Hola amigos, yo soy Shiro y bienvenidos a un nuevo video El verano ya esta a punto de comenzar, el verano ya esta a la vuelta de la esquina De verdad, el verano ya esta a unos cuantos dias Y para muestra de ello, el calor que se esta sintiendo ultimamente Y es que la verdad, se ve que este año va a venir con toda la actitud Y para ello, como es costumbre en el Kpop, los grupos guardan sus mejores canciones Y sus videos musicales mas coloridos y refrescantes para la temporada de lanzamientos de verano Asi que como dice en el titulo de aca abajo, hoy te voy a dar 10 recomendaciones de canciones de Kpop nuevas y del pasado Que te haran sobrevivir a este verano, pero que tambien te convertiran en el alma de la fiesta dentro de tus amigos Kpopers Asi que quedate conmigo en este video, no sin antes suscribirte picandole al botoncito que esta por aca abajo Y pues nada, vamos a comenzar con el video del dia de hoy Esta cancion salio en junio del 2015 Y es por excelencia la cancion mas veraniega del disuelto grupo femenino Seastar Shake It, tienen toda la cancion, el estilo sexy y caliente de Seastar Es la cancion perfecta para abrir la pista de baile en tus fiestas de verano O para organizar una competencia de baile en la playa Lo siento es la cancion debut de Super Junior dentro del mercado latinoamericano Esta es la primer cancion del grupo que contiene versos completamente en español Fue lanzada en abril de 2018 y se convirtio en la primer cancion de Kpop en entrar al top de Billboard Latin Songs A unos dias de su lanzamiento se convirtio en un gran exito La cancion fue lanzada en colaboracion con la neoyorquina Leslie Grace El ritmo de lo siento es perfecta para las fiestas de verano Aparte el video musical esta lleno de color que te haran repetirlo una y otra vez Exo no podia faltar en esta lista Y a pesar de que el grupo se caracteriza por tener canciones en un estilo menos veraniego Su cancion Coco Bob encaja perfectamente en la temperatura del verano Los colores de su video musical y el sonido de la cancion Te transportan automaticamente a algun paraiso natural desconocido Fue lanzada el dia 14 de julio de 2017 Y es la cancion de promocion del cuarto album completo de Exo titulado The World Good Look es una cancion con todo el espiritu del verano El video musical fue grabado en una playa y en una ciudad costera El atuendo de las integrantes de AOA es la muestra mas acertada del espiritu de verano La cancion que fue lanzada en mayo de 2016 se ha convertido en la cancion mas caliente del verano Pues tiene un ambiente muy sexy Si de verano se trata Girls Generation son las indicadas Esto si tu concepto de verano es la playa, diversión, fiesta con las amigas y muchos colores brillantes como el rosa y el azul Party de Girls Generation transmite este sentimiento La cancion salio en julio de 2015 y fue el tema de promocion del quinto album completo de Girls Generation titulado Lionheart La cancion y el video musical son al mero estilo californiano con una tierna coreografia en la playa bajo el sol Esta cancion es la favorita de los amantes del estilo IDM Y sinceramente es una de mis canciones favoritas Personalmente creo que esta cancion te llevará a sentir el verano de manera mas fresca Es perfecta para los viajes en carretera con los amigos y para sentirte libre Aunque tambien el sonido es super genial para estar en la playa o en algun lugar donde haya mucha agua Esta cancion se publico en verano de 2017 y se ha convertido en la cancion mas popular del duo Taeyong una de las solistas mas populares de corea no se podia quedar fuera de estas recomendaciones Y es que si hay alguien que tenga una cancion con todo el estilo veraniego es Taeyong Why es la cancion de promocion de su segundo mini album llamado Why Salió en 2016 y a pesar de ser una de sus canciones menos populares en corea En el extranjero fue todo un éxito Principalmente en Estados Unidos La cancion pertenece al estilo IDM Y el video musical es sorprendentemente lleno de color Fiesta y paisajes impresionantes Pues fue grabado en partes del desierto de Estados Unidos La cancion y el video estan influenciados fuertemente por el ambiente de verano que se vive en California 21 uno de los grupos femeninos mas icónicos del kpop tambien tiene una cancion que transmite el sentimiento del verano Y a pesar de que el estilo del grupo nunca fueron las canciones demasiado coloridas Happy es una de sus canciones mas refrescantes Y salio al publico en marzo de 2014 El video musical no presenta necesariamente referencias al verano Pero el sonido de la cancion la hace perfecta para las fiestas en casa Durante el verano o simplemente para salir a caminar por la ciudad God7 es otro de los grupos que no podia quedar fuera de las recomendaciones Su cancion Just Right tiene todo el swag del verano Desde los colores tan brillantes de su video musical Hasta el ritmo de la cancion Y que decir de su epica coreografia Y para quienes digan que los grupos masculinos de kpop no pueden hacer canciones de verano God7 es el mejor ejemplo de que yes Esta cancion salio en julio de 2015 Y ha sido una de las canciones mas populares del grupo Hola 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 La 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 Oh, Soledad Mio, tet Sigmaero No, no te Fantasy, no te sensible platiñar ¡Suscríbete! Si hay un grupo que debería de llevarse el premio al más veraniego y fiestero es Weiner. Este grupo en sus dos últimos comebacks ha mostrado un estilo muy veraniego con sonidos IDM. Weiner ha estado lanzando música con mucha actitud y buen matiz musical, pero sin duda Iceland es su canción perfecta para el verano. Lanzada en agosto de 2017, se convirtió en una de las canciones favoritas para la segunda mitad de aquel año. Y pues bueno amigos, estas fueron las canciones que les quería recomendar para este verano. La verdad es que hay grupos que han anunciado que van a sacar canciones para la temporada de verano, pero eso lo vamos a dejar para otro video. Por lo mientras, pueden empezar calentando motores con estas canciones. Todas las canciones que les recomendé son canciones que a mí me gustan, entonces pues nada, yo creo que también a ustedes les van a gustar porque creo que tenemos como los mismos gustos. Si ustedes quieren una segunda parte de este video o quieren que yo les recomiende canciones para otro tipo de temporadas del año o como canciones tristes o zoom tracks de dramas, aquí abajo en los comentarios siéntanse libres para dejarme sus opiniones. Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links a todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Síganme en Twitter y también en Instagram, porque son las dos redes sociales que más actualizo. En Instagram estoy subiendo siempre historias y en Twitter siempre estoy tuiteando y retuiteando noticias de las que voy leyendo o cosas que no me da tiempo hacer en algunos videos, ¿vale? Y pues nada, espero que les haya gustado y al final del video o quizás ahorita ya les van a estar apareciendo recomendaciones de otros videos que he subido a este mismo canal. No olviden suscribirse y compartir el video. Nos vemos hasta la próxima. Bye.